¿Qué amar y querer no es lo mismo? Pues resulta que no, y esa es precisamente la premisa de la peli Amar no es querer, del director Guillermo Barba, que está por estrenarse. Es una historia romántica, la historia de una pareja que tiene desavenencias, ya no están bien entre ellos, tiene conflictos. Que tienen una falta de comunicación grande, que no se escucha, que no comparten en ese momento ya sus gustos, sus ideales. Yo no sé por qué se enamoraron, son tan distintos. Contéstame, Jackie, ¿eso es lo que quieres? ¿Qué es que nos separemos? Se separan por un golpe del destino. Ella se dedica a lo que siempre ha querido hacer, que es dedicarse a ayudar a niños con cáncer. Su vida en la parte profesional es ser voluntaria de niños, en un hospital. Consigue. Igual. Pero al menos se va a poner muy contenta. La veremos cómo recorre varios caminos para encontrar el amor, y luego reencontrarse con él. ¿Sí? Jackie, por fin, por fin Samuel despertó. Amar no es querer, es un poco esta exploración del amor. Y no es una comida romántica, es más que nada como un drama romántico. Se habla del amor, del desamor, de la soledad que de pronto una mujer vive. ¿Qué sucede cuando nosotros nos sentimos solas? Lo único que te puedo decir es que hoy hice algo muy bueno, con lo poco que tengo, y es maravilloso. En la subtrama está este mundo de los niños con cáncer. Que la película aborde el amor en todas sus formas. Este es el amor al prójimo, quizás el más complicado de llevar a cabo y el más difícil de ejercitar. Nos pusimos como meta a crear una película que fuera socialmente responsable. Crear una película de conciencia que ayudara a tocar algún tema importante en la sociedad, y que también fuera una película, una historia atrayente al gran público. Porque hacer algo socialmente responsable para diez gentes no valía la pena. Teníamos que llegar a grandes públicos para que un mensaje fuera entendido. Dijiste Samuel. Si alguien amara, se habría estado ahí a despertar. Estás media loca. Una historia sencilla, muy redonda, sin pretensiones. Es una película que puede ver todo público. Van a llorar, van a reír, se la van a pasar muy bien, y les va a dejar un buen sabor de boca. Los esperamos. Amar no es querer se estrena el 2 de septiembre en salas comerciales. Lánzate a verla. Lánzate a verla.